Para mi Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Para mi Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Contigo, Señor, nada me falta. En verdes praderas me haces recostar, me conduces hacia fuentes tranquilas y reparas mis fuerzas. Para mi Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Me guía, Señor, por el sendero justo, por el honor a tu nombre. Aunque camine por cañadas oscuras nada temo porque tú vas conmigo tu vara y tu callado me sosiegan. Para mi Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unjes la cabeza con perfume, mi copa rebosa. para mi Señor. Para mi Señor has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. y habitaré en la casa del Señor por años sin final. Para mi Señor me has preparado la mesa y has llenado mi copa hasta los bordes.